¡Suscríbete al canal! A ver... ¿La muñeca la atrapó? ¡Ya sé! Vamos a llamarla para que ella me diga ¿Dónde está? ¡Muñeca! Chicos, ven falsa alarma Deben haber visto cosas La muñeca debe estar por aquí ¡Muñeca! ¡Muñeca de Navidad! ¿Muñeca de Navidad estás bien? ¡Sí, me resfrié! ¡Oh, eh, eh! ¡Qué, qué, guau! ¡Qué problema, muñeca! ¿Dónde estás para poder llevarte un jarabe? ¡Ah, no! Mejor un caramelito Un caramelito sí, no te preocupes, muñeca Tú me estás ayudando para atrapar a esta vieja y fea bruja Así que no hay problema Espérate ahí, tranquilito, ¿sí? ¡Qué amor, qué amor! Ya, te espero aquí ¿Aquí está bien? No, más al centro Más al centro Más adelante Más adelante ¿Ya? Un pasito para adelante Y un pasito para atrás Un pasito para adelante Y un pasito para atrás ¡Muy bien! ¡Aquí te voy! ¿Ya? Niños, ¿la ven? Yo no la veo por ningún lado No, chicos La muñeca de Navidad no es una bruja Es muy buena en realidad ¡Ja, ja, ja! Ahora sí va a estar en mi poder ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a pecar! Ven para acá y dame a mi amiga Voy a darte a tu amiga Tú vas a venir conmigo ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Te voy a atrapar! ¡Te voy a atrapar! ¡No no, 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 no! No, no, no ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡No, no, 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 no! ¡Mírate! ¡Mírate y ve! ¡Mírate y voy! ¡Alora! Hace calor Caminamos por aquí Caminamos por aquí Y caminamos por allá Y caminamos por allá Y damos una vuelta Y damos una vuelta Vuelta completa Completa Agachadito 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 Arriba 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 Delicito Delicito Muy bien Ahora si vienes conmigo Vamos Ahora si vienes conmigo adelante Retercere Por favor al centro Miren como los tengo dominados Ahí no más, ahí no más Los voy a amarrar Es demasiado tarde niño Ya los tengo totalmente En mi pie Voy a amarrar Voy a amarrar Voy a amarrar ¿Listo? ¿Qué quibre? ¿Qué quibre? ¿Dónde estás? Uy, qué quibre Eso me pasa por encontrar una galleta preparada con harina sin preparar Ay, aquí estoy Amita, aquí estoy ¿Qué quibre? ¿Qué quibre? ¿Qué quibre? Mira lo que tengo acá Ay, pero ¿Qué has hecho? ¿Por qué los has atrapado? Ay, jengibre Es torpe que eres ¿No te das cuenta que así podría arruinar la Navidad? ¿Por eso tendrás necesidad de robar juguetes todos los años? Porque ya no habrá Navidad Ay, pero ¿Por qué vas a hacer esas cosas? Son tan bonitas como para... ¿Qué? ¿Estás diciendo que son bonitas? Sí, son bonitos Es lo que te pasa, jengibre Nunca habías actuado así Ay, es que la Navidad me pone un poco triste Si te sigues poniendo así te meto al horno y te echo polvo de hornear ¡Mira, no, no! ¡Mira, no! ¡Yo voy a hacerlo! ¡Mira, síguete! ¡Mira, jengibre! Tengo que ir a preparar una poción para poder meter a ese par juntos y destruirlos por completo Así que te quedas cuidándolo Y mucho, mucho, mucho cuidado contigo, jengibre, que ya te estoy notando extraño, ¿eh? Voy a preparar el horno por si acaso y te meto No, 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 el horno, no, el horno me da miedo Sabes que yo soy tu amita, ¿verdad? Y te quiero mucho, te quiero mover Bueno, ya regreso, cuídalos Está bien, los voy a cuidar Los estoy mirando Sabes que yo los estoy mirando Muñeca de Navidad, ¿estás bien? Estoy bien ¿Por qué haces esto, jengibre? Tú, tú, tú solías ser bueno ¿No te das cuenta que ella no es tu amiga? Los amigos se preocupan por ti, como la muñeca de Navidad y yo No, no como ella que te dice que te va a comer Pero ella es quien me ha creado y merece todo mi respeto y tengo que hacerle caso en todo lo que me digan Eso no es cierto, Santa te creó ¿Santa me creó a mí? Por supuesto que sí, ¿tú crees que ella podría haber hecho una galleta de jengibre tan feliz y bonita como tú? Solamente Santa podía hacer eso Eso es cierto, ella se lo dejó de otra mujer Exacto, y mira, ¿por qué no eres nuestro amigo y te ayudamos a llegar con Santa? Me encantaría conocer a Santa Sí, sí, les voy a ayudar Porque quiero conocer a Santa y porque a mí me gusta la Navidad Y la verdad, no quiero que esa bruja se los coma y que destruya la Navidad A ver, las voy a desatar ¿Dónde está? Creo que el muñeca está Muy bien, gracias Eso Bueno, creo que esto es Sí, conozco muy bien el mundo Muy bien, gracias ¡Guau, gracias chicos! ¡Fuertes palmas para jengibre! ¡Guau, gracias! ¡Guau, jengibre! Muchísimas gracias por lo que has hecho Pero ahora qué cosa vamos a hacer Sí, tengo una idea ¿Sabes qué? Ahorita va a venir Mejor, tengo una mejor idea Vuelvanse a amarrar Y le voy a decir mejor a la bruja que nos pueda llevar a Santa Pero amarrarse, amárrense otra vez que seguramente tiene Vuelvan a amarrarse Ok, ok, este, ¿cómo comenzamos? Ah, ya sé, ya, tú, sí, yo, sí, y, eso, sí, y, eso, y, y, y ¡Ay, qué bueno! Ya está casi todo listo Espero que jengibre haya hecho su tarea ¡Ah, sí, sí, y ahora me voy a inventar muy mal y ustedes van a ser destruidos por la bruja que se va a comentar, sí! ¡No, malvada galleta de guión! ¿Cómo nos puedes hacer eso? ¡Sí, yo estoy muy mal en mi nombre! ¡Qué peligro! ¡Oh! Pero qué sorpresa, veo que jengibre ha aprendido muy bien de su ama Me parece bien que te portes así, jengibre A por si acaso ya está lista la moción ¡No, no, 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 no! ¡Ah, me he echado un poquito de huesito de pollo para que tome el sabor! Podrías atraparnos a nosotros, pero jamás podrás hacerle nada a Santa Claus ¿No? ¡Amita! ¿Por qué dices eso? Yo los voy a destruir y entonces tendré la Navidad y este papá tuve ya no será nada Amita, yo tengo una buenísima idea para poder destruir la Navidad ¿Algo mejor que lo que estoy planeando? ¡Algo mucho mejor! ¿De qué se trata? A ver, dime Para poder destruir la Navidad necesitamos a Papá Noel ¿Verdad? ¿Y mi mamá? ¡No, no lo había pensado así! Pensé que se iba a quedar sin trabajo luego de destruir la Navidad Pero tiene razón de mí, tenemos que destruirlo al gordo Paco ¡Para quién! Entonces, para poder destruir a Papá Noel Necesitamos que Cáscan Noel y las muñecas de Navidad Nos lleven hacia Papá Noel Y así poder capturarlo y destruirlo Oh, no, no nos pueden obligar a hacer eso, ¿verdad? No, no nos pueden obligar Si nos podemos obligar a mí, no nos pueden obligar a hacer eso, ¿verdad? ¡Ay, lo estoy pensando! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le dicen el dedo de tu mamá? ¡Ay, es que sí soy una salvaje! Oh, a ver, a ver, a ver, a ver Pensándolo bien Puede ser que tu idea tenga algo de razón, galletita ¿Qué te parece? Pero, ¿cómo puedo confiar en este padre? ¿Tú los vas a vigilar? Ya los voy a vigilar, sí Pero necesito que sean desabarrados para que ellos puedan llevarlos a Papá Noel Así no creo que puedan confiarlo Oh, ya tengo el plan Tú vas a ir con ellos Mientras que yo voy por el otro lado para atrapar a Papá Noel Ah, pero eso sí Cualquier trampa que hagan Cualquier cosa que hagan Y bien quiso serán Pero... A ver, vamos a desatarnos Ay, eso bien, pero para desatarnos bien Tienes que coger ese extremo, por favor Es que estoy muy enredado Y discúlpame, lo que pasa de aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Ajárrala! 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 ¡Esto no puede ser! ¡Me engañaron! ¡Guelleta del mal! ¡Te voy a meter al microondas! ¿Quién no vas a poder hacerlo? ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Te atrapamos, bruja! ¡Niños, atrapamos a la bruja! ¡Sí! Ahora sí, solamente nos falta una cosa Y es poder llamar a Papá Noel O mejor aún, hay que llevarla al mismísimo Polo Norte ¿Para qué él la castigue por lo malo que ha hecho? ¡No! ¡No lo pueden ver! ¡Porque me hacen ver! ¡No sé, yo soy tan buena! ¡Ay, Cascanueces! ¡Vamos! ¡Hay que llevarla todos juntos con Papá Noel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, muñeca! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Haz el polo Norte! ¿Cómo le fue a Cascanueces? ¿Saben algo? ¡Cuéntenme, por favor! ¿Qué pasó? ¡Algo! ¡A la muñeca y la tos! ¿La muñeca también fue en Navidad? Este, lo llevaron al Polo Norte, a la bruja ¿Han capturado a la bruja malvada? ¡Sí! ¿Están seguros? ¡Sí! ¡Oh, qué buena noticia! ¡No lo han captado, sí! ¡Ay! Entonces ya deben estar por llegar, ¿verdad? ¡Sí! Voy a esperarlo, voy a esperarlo porque justo ya estamos a tiempo para celebrar Navidad! ¡Ojalá no demoren, ojalá no demoren! ¡Ay! Estoy tan ansioso de ver a mi jengibre ¡No, por favor, no! Ahora te quedarás aquí porque este siempre ha sido tu hogar Pero, lo que no entiendo es... ¡Ah! ¿Qué han hecho? ¡Cascando esas muñeca! ¿Por qué han traído al Hada de la Navidad a mi casa? ¡Ah! ¡Ya ves! ¿Por qué me han traído a ver? ¿Dijiste Hada de la Navidad? ¡Sí! ¡Ella es el Hada de la Navidad! ¿El Hada de la Navidad? ¡Ada, no me recuerdas! ¡Yo fui el Hada Mala! ¡No, tú no eres nada mala! Voy a contar una historia, escuchen chicos Hace mucho, pero mucho tiempo Un Hada verdaderamente malvada Capturó a mi Hada de la Navidad Y la encerró con ella mucho tiempo Y la convenció a destruir la Navidad Por eso, necesitaba los tres elementos navideños Muñeca navideña, cascanoes y jengibre Para destruir a la Navidad Pero en realidad, tú eres un Hada buena Porque también eres un elemento más de la Navidad ¡No puede ser! ¡Sí! ¿No lo recuerdas? Cuando eras chiquitita y corrías por el Polo Norte Con tu varita mágica ¡Eres un Hada buena! ¡Ay! 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 ¡Ah, sí! ¡Por supuesto! Creo que estaba corriendo por la nieve ¡Por la nieve! ¡Y luego me chacó un trineo! ¡Sí! ¡Me chacó un trineo porque ibas encima, gordopan! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡A ti te convencieron de ser malvada! ¡Porque es lo único que tú conociste! ¡Pero en el interior eres un Hada buena! ¡El Hada del Polo Norte! ¿Soy un Hada buena? ¡Sí! ¡Oh, estás diciendo que mi voz está cambiando! ¡Ah, sí! ¡Debes transformarte! ¡Anda, transformate otra vez en lo que eras! ¡Anda, anda! ¡No te estoy viendo! ¡¿Qué pasa?! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Chicos, sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ves, muñeca de la Navidad en realidad era buena! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos juntas! ¡Todos juntas! ¡Sí! ¡Aplausos para ustedes, chicos! ¡Y para el Cascanueces! ¡Y la muñeca navideña! ¡Y bienvenido, jengibre! ¡Aplausos para el jengibre! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, chicos! ¡Eso fue lo que sucedió! Una hada malvada, realmente malvada, capturó al hada de la Navidad y la convenció de que sea malvada y que destruya la Navidad. Pero en realidad, ella es muy buena y es un elemento más de la Navidad. Así como muñeca, Cascanueces y jengibre. Gracias, Cascanueces, por tan buena misión y hacerla al pie de la letra y ser muy eficiente como siempre. Gracias, Papa Nalquí, apliqué todo lo que me enseñaste. Primero teníamos miedo, pero aprendimos que con amigos somos más valientes. Por supuesto, porque la unión hace la fuerza. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Recuerden, chicos, siempre deben estar unidos en familia y amigos y apoyarse siempre mutuamente. De esa manera, lograrán todos los objetivos. ¡Oh! Pero recuerden, siempre de la mano de nuestro Papá lindo, de nuestro Señor Jesús. Porque la Navidad es eso, el nacimiento del Niño Jesús en nuestros corazones. ¡Aplausos para ustedes! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Date una vuelta! ¡Wow! ¡Ve, con tu hermosa cabellera negra, ahora y tus alas, y tu gorrito navideño, siempre fuiste y serás una hermosa y buena hada de la Navidad. ¡Oh, oh, oh! Gracias, gracias por haberme traído a mi verdadero hogar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gusto de verte otra vez, mi pequeñadita, aunque ya no seas tan pequeña! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mi hijita, discúlpame por todo lo que te hice, lo siento mucho! ¡Oh, oh, oh! Nunca te voy a meter al otro, te voy a meter al otro. No, no, al otro, no, 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 no. ¡Ahí está muñeca! ¡Ay, mi hijita! Discúlpame por haberte dicho tonta, no eres tonta. ¡Un poquito huequita, nomás! Eres muy linda Y las nueces Discúlpame por haberte atrapado Por haberte perseguido Por haberte maltratado Podemos salir a bailar Podemos salir a bailar Con todos juntos esta Navidad A bailar en familia Y celebrar el nacimiento del niño Jesús En nuestros corazones Ahora bienvenidos sean todos a mi casa Aquí al Polo Norte Con el niño Leon Kingdom Y los pequeñitos tan hermosos Así que recuerden La unión hace la fuerza Y lo más importante es apoyarnos siempre Y estar juntos en familia Y en amigos juntos a Papalindo ¡Aplausos para ustedes! Bienvenido a Jengibre Ahora ya estará siempre con nosotros Adiós mejor Adiós mejor Adiós 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 decimos Adiós Feliz Navidad Dios no me diga Adiós 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 ¡Gracias por ver el video!